No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, es con alegría y siempre tiene que ser con alegría que nosotros debemos presentarnos ante Dios Usted puede estar muy, muy triste, lleno de problemas, angustiado pero no deje de demostrar su alegría ante el Señor Agarre aquella alegría que una vez sintió cuando estuvo en comunión con Dios Aquella fe que latía en su corazón Búsquela aunque esté muy escondida en su alma Tráigala y preséntese ante Dios Jesús dijo, porque al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Por eso piensa en esas cosas que aparentemente están sucediendo en su vida y son verdad Y preséntese ante Dios con cara angustiada, alejada, del espíritu amargado Pero acuérdese de algo bueno Señor, un día me visitaste Y eso debe hacerlo antes de llegar a la iglesia Voy a entrar en tu casa en el nombre de Jesús Y hoy seré bendecido para la gloria de Dios Nosotros podemos ser usados por Dios Y al mismo tiempo ser usados por el diablo Veremos hoy el caso de Pedro En San Mateo capítulo 16 Y tenemos mucho para ver allí Para que podamos abrir los ojos Para que nos fortalezcamos Y no dejarnos usar por Satanás Porque nuestra caída será inminente Y Dios no quiere eso para nosotros San Mateo capítulo 16 versículo 13 Al llegar Jesús a la región de Cesárea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no la dominarán Detengámonos aquí para estudiarlo La revelación de Pedro fue dada por el Espíritu de Dios En ese momento fue lleno del Espíritu Santo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dijeron simplemente Algunos Juan el Bautista Otro Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué les dice su corazón? ¿Quién soy yo entonces Pedro? Lleno del Espíritu Santo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente La palabra fue tan fuerte Que Jesús dijo Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y sobre esta roca Se confunden en esto muchas personas Porque Pedro también en griego Significa roca Es Petra Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra Que es sobre la revelación Por eso Fue tan importante lo que Jesús dijo Sobre esta revelación Edificaré mi iglesia Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Y a veces nosotros lo somos Profetizamos sobre alguien Somos usados por Dios Pero no velamos ¿Y qué sucedió con Pedro? Enseguida Jesús hizo más promesas Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos No comento esto porque no es el mensaje de hoy Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que a nadie dijeran Que él era Jesús El Cristo Desde entonces A partir de ese momento Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho a manos de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Que no fue solo una palabrita Jesús empezó a dar una enseñanza con todo esto Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho a manos de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Dijo todo el plan Que Dios tenía para él ¿Y qué sucedió? Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirlo Diciendo Señor Ten compasión de ti mismo En ninguna manera esto te acontezca Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres A veces sucede hermanos Hasta entre pastores Y aquí hay algunos Y os siento De Dios el pastor Jaime lo siente O de otra iglesia El líder también Y dice Hermano Te voy a mandar al interior del Paraguay Dios tiene una obra para hacer allí Su corazón hasta se alegra Usted sabe que es de Dios Pero un colega le dice No seas tonto Recházalo Eres casado Tienes dos hijos Tienes una mujer que cuidar Tienes un ministerio grande El doctor Suárez lo hace con maldad Mandarte allá a ese fin del mundo No es un lugar que Dios creó Un lugar pobre O sea El diablo viene a través de ese hermano Y lo saca de la bendición Ah entonces no lo quiero Allá voy a sufrir Usted sabía que era de Dios A veces sucede Que él es mayor O ella es mayor Y le dicen Pero Dios sabe que necesitas Alguien más joven Para qué perder el tiempo Esa persona ya no corresponde A quien tú eres Es Satanás Hablando Entró en la boca de la persona Pero él es hombre de Dios Pero Pedro era un hombre de Dios Era el más cercano al Señor Siempre estaba listo hablando El único que fue usado Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Pedro Esto es algo serio Pedro No fue carne y sangre Que te lo reveló Fue mi Padre que está en los cielos Tú eres Pedro Y sobre esta roca revelación Edificaré mi iglesia Utilizó lo que Dios dio A través de Pedro Y enseguida Pedro Fracasa Pedro deja que el diablo Ponga un mal pensamiento Y a veces dejamos Que lo ponga en uno Dejamos que lo ponga En nosotros Y Y somos usados Por el enemigo No No lo deja hermano ¿Qué es eso? Nunca saldrá bien ¿Quién le dice a usted Que no saldrá bien? ¿Quién lo mandó a decir Esas palabras? Solo podemos hablar Según la palabra de Dios Alguien puede ser usado Por Dios Y enseguida ser usado Por el diablo Son marido y mujer Nos darás el éxito Allá en el nombre de Jesús Deberíamos orar Prepara nuestro corazón Para el cambio de cultura Ah doctor Suárez Llegué aquí a San Juan De los Repollos Y hace tres meses Que no duermo Hace tres meses Que mis hijos Están enfermos Deberían estar todos Haciendo la obra de Dios Doctor Suárez Llegué hace tres meses Y ya cambiamos la ciudad Todos están buscando a Dios Estamos viendo Como la gente sanada Liberada Dejando las drogas Dejando la promiscuidad La hechicería La idolatría Dios está bautizando Con el Espíritu Santo No Pero yo les estoy diciendo eso Porque tengo experiencia En mi ministerio De gente que envié Y dejó que Satanás Entrara en su corazón Y hoy ya no es nada Es un resto Ante la presencia de Dios No siente la presencia de Dios Ya no habla con Dios Solo llora Es solo sufrimiento Todo es poco Son problemas De toda índole en casa ¿Por qué? Porque dejó Que el diablo lo usara Lo usara Dejó que el diablo Interfiriera En el plan de Dios ¿Acaso estoy profetizando Para mucha gente hoy? En el casamiento Que está mal Es que hay una persona Si yo me quedo viuda O si me quedo viudo Y esa persona está Esa persona de mi corazón Si usted se irá al infierno De verdad Porque va a dominar su corazón Tiene que terminar Con todo eso hermano Tenga juicio Tiene que asumirlo Delante del Señor Dios Y decir Usted sabe Cuando el diablo Lo está usando Usted no siente La presencia de Dios No siente alegría Cuando es Dios Usted siente alegría Usted ve las dificultades Pero con dificultad Voy a pasarlas Y voy a vencerlas Y será una bendición En el nombre de Jesús No puede ser De esa forma Que sea usado Por Dios Y después Por el diablo Abra los ojos Porque Satanás Lo está usando Satanás No para Ni de día Ni de noche Va a hablar Con un amigo Antes de ir a hablar Dios ¿Qué voy a hablar Con mi amigo? Yo lo estimo tanto Voy a verlo Pero quiero sembrar Una buena semilla En su corazón Señor Aquella persona Es una persona Malvada Ayúdame en esta conversación Dirígeme Para que no vaya A tomar Una decisión errada O que vengan A influir en mí Y que yo pueda Influirlos Voy a hacer un negocio Dios Que no me valga De mañas Porque no quiero Rendir cuentas El día del juicio De alguna mala obra Que haga Quiero ser una persona Sincera Alguien correcto Para comprar ese coche No necesito mentir Para comprar esa casa Y si tu señor Tienes una buena casa O un buen coche Señor Tu tienes al joven Al joven perfecto Para mi hija A la joven perfecta Para mi hijo No quiero interferir En eso Quiero que tu señor Mires hacia adelante Quiero que tu señor Nos muestres Lo que tenemos que hacer Esa es la palabra Que le pedí a Dios Y él la puso En mi corazón Para transmitírsela a usted Sea alguien responsable Deje esas conversaciones De compadre Comadre Que no lleva a ninguna parte En todo momento Sea muy responsable Ante Dios Si va a hablar Con su cónyuge Respete a su otra mitad Aunque la otra No tenga la capacidad Que usted tiene Y siempre dentro De la palabra de Dios No deje que nada interfiera Pero hay quienes Lo están dejando De nada sirve orar Las puertas se cierran Usted estará alejado De Dios Jesús dijo Quítate de delante De mi Satanás Usted no comprende Las cosas de Dios Cuando no se comprenden Las cosas de Dios Es porque no tiene El Espíritu de Dios Cuando usted entiende En su fe Usted no ve Las dificultades Usted ve Una oportunidad Para sembrar Una buena semilla Para construir Algo sólido Algo bendecido Algo que le acompañará Por siempre Amén Vamos a la novela De la vida real Empecé con el vicio Del alcohol Y empecé a tomar Cerveza Esas cosas Y después Empecé a andar Con unos compañeros Que me ofrecieron Marihuana Así que empecé A fumar marihuana Consumí por mucho tiempo La marihuana Y después de un tiempo Empecé A consumir cocaína Pero no robaba Solo vendía Mis cosas El dinero que me ganaba En el trabajo Lo utilizaba todo Ayudaba a mi mamá Y a mi papá Con agua y la luz En casa Y lo demás Eran bebidas Y cervezas Fiestas No quería saber de nada Mi mamá Acá dentro de la casa Siempre trataba De ir a la iglesia A buscarse Y busqué para Para mí primero Luego busqué Para Wanderley Mi padre bebía Yo consumía drogas Adentro de casa Solo ella Dentro de casa Era quien luchaba Pero venció Porque buscó Por los dos Y primero Llevó a mi padre Luego que Lo llevó a mi padre Y cuando llegaba Dentro de la casa Así De drogado Mi papá Estaba sentado Leyendo la Biblia Mi mamá Escuchando alabanza Y yo me iba al fondo Porque tengo una casita Al fondo Y cuando me iba al fondo Lo primero que hacía Era ir al baño A consumir drogas Mi madre nunca desanimó Nunca se desesperó Siempre ponía una mano En mi cabeza Y decía No hijo Un día irás a la iglesia Con tu mamá Tú no naciste De esa forma Y Dios Fue tan bueno Que me ayudó En todo lo que yo pedí Poco tiempo después Mi marido Ya quiso ir a la iglesia Y se bautizó Después Wanderley También quiso aceptar A Jesús Mi mamá me invitó Y un día Era el pastor Adán Me acuerdo muy bien Luego regresé Era un día miércoles Con mi madre Volví Y llegó el pastor Sandro A la iglesia Con el pastor actual Que está Y mi mamá Le habló de mí a él Y le dijo Que oraría Y me dio un libro Pose de la bendición Cómo apoderarse De la bendición Entonces empecé A leer el libro Y empecé A frecuentar la iglesia Y llegó un día En que paré De un día para el otro Después de 10 años De vicio No volví No tuve recaídas No tuve nada Porque Dios me hizo libre Porque empecé A frecuentar la iglesia Empecé a buscar El pastor me incentivó Incluso empecé A hacer la obra de Dios En el primer día Me hice libre Ya me hice libre Adentré más en la iglesia Y realmente Era una nueva vida Una vida Como la que nunca pude imaginar Gracias a Dios Yo y mi casa Servimos al Señor Porque pasé Muchas luchas Y Dios me dio La victoria Luego conocí A mi esposa A través de la iglesia Oramos a Dios Dios lo comprobó Y nos casamos El casamiento Fue una bendición Hoy estamos felices Hoy estamos felices Juntos Sin vicios Sin nada Gracias a Dios Para la honra Y gloria del Señor Ya hace 5 años Que está convertido Y un año Que estamos casados Es el marido Que siempre le pedí A Dios Me volví obrero Empecé a realizar La obra de Dios Y gracias a Dios Ahora es una bendición Ahora en mi casa No entra nada de droga Ni tampoco bebidas Gracias a Dios Es una bendición Una obra de Dios Hermanos Una vida destruida Una vida que Aparentemente No tenía más solución Años en la cocaína Y ahora Está liberado Haciendo la obra De Dios Tenemos que invertir En alguien Cuando el pastor Le dio el libro A él Yo sentí en mi corazón Que el pastor Podría haberle dicho Estoy haciendo Una inversión En su vida Piensa en alguien Que está verdaderamente Perdido Que Dios coloca En su corazón Y haga una inversión En esa vida Usted la cambiará En el nombre Del Señor Jesús Ahora vamos A la primera pregunta Dice la Biblia Que un cristiano Puede ser maldecido Mire Los otros pueden maldecir Y la maldición Puede suceder Porque todo eso Depende de la fe De la persona Digamos Olvídese De la maldición De otra persona Si el mismo diablo Decide actuar Sobre un cristiano Si él está En la palabra De Dios Él no puede Temer a nada Quien está En la palabra De Dios Venga Lo que venga No influirá En ella Cuando el cristiano Tiene temor Ah Dios mío No entiendo eso Que Que harás Conmigo Ya está Medio derrotado Señor Dios Estoy sintiendo Algo Pero tu palabra Dice No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará tu morada Estoy Clamando Para que se cumpla Y mira en mi corazón Si estoy débil En mi fe Fortaléceme Padre Porque no dejaré Que ese mal entre Señor me dará La victoria En el nombre de Jesús La maldición Ataca al cristiano Lo ataca Porque él la acepta Ah Padre ¿Qué será de mí? No será nada Haya lo que haya Sea la maldición Que sea En el comienzo De nuestro ministerio Estábamos siendo Muy usados Por Dios Para liberar A las personas De la hechicería Nuestro Brasil Estaba debajo De una maldición Las personas Invocando al diablo Imagínense eso En Río de Janeiro En la década De los 60 70 En cada esquina Todas las noches La gente Ponía ofrenda Para los demonios Era algo Era algo Que se sentía Escalofríos Al comienzo De la década De los 70 Hicieron una canción Mi hijo De la forma Que tú estás Solo el hombre O el demonio Te puede ayudar Desde cuando El demonio Ayuda a alguien No me tientes Porque soy hechicero Le pondré En mis magias La situación Estaba Y la gente Estaba con temor Las autoridades Para ser elegidas Consultaban a esos magos Gente invocando A los demonios Tomando aguardiente Fumando cigarro Diciendo palabrotas Y con la vista Totalmente borrosa Desfigurados Mi hijo Va a ser electo Mi hijo Dará Tres cabritos Y no sé Qué más Y nosotros Empezamos a hablar De Jesús Con amor Porque usted No tiene que Ofender a las personas Usted tiene que Mostrarle a la persona Que está en el error Pero muchos No lo entendían Porque muchos Estaban haciendo Fortuna Con todo eso Y los amenazaban Hijo de tal Te meteré un tiro En el medio De la cara Y no sé Qué más Pero los males De ellos Nunca funcionaron Porque el doctor Suárez Está aquí hasta hoy Y nunca funcionará O sea Eran amenazas Que mandaban Y uno No las aceptaba Pero si las aceptásemos Miren Yo hasta bromeaba No tengo mucho cabello Puede sacarme un pelo Y se lo doy a usted Para que haga algún trabajo Si quiere Use mi foto Y lo que quiera Hágalo Vamos Te invoco Demonio tal Vamos a otro Demonio Ataca a este hombre No puede atacar hermanos Usted tiene que tener Una Una fe En Cristo Para ser guardado Por el poder De Dios La Biblia dice Yo seré Dice Jehová Un muro de fuego A su alrededor No pasa El enemigo Lo piensa Diez veces Y cuando viene Saldrá quemado En el nombre De Jesús Pero cuando usted Tiene temor Sabe que pasa El muro de fuego Está quemando allí Y a usted No le quema Porque es de Dios Pero si usted Extiende la mano El enemigo Entra por su mano Usted le da Su palabra Ah Dios mío Yo no sé Una vez vi a una persona Que decía Ah pero yo no soy mejor Que los otros Que nos sirven a Dios Me le quedé mirando ¿Qué? Entonces no vale de nada Servir a Dios Una persona dijo eso Dentro de mi casa En una conversación Empezó así Primero dijo Pobrecito del diablo No sé No se puede oír Algo como eso Y hoy ya lo reprendí Después la conversación Siguió con que Nosotros no debemos Sufrir Y ella dijo Pero nosotros No somos mejores Que esas personas Que nos sirven a Dios Pero yo lo soy Yo estoy lavado Por la sangre de Jesús Lleno del Espíritu Santo Estoy guardado Tengo las promesas De Dios en mi vida Pero tiene que clamar Tiene que vivir Esas promesas Usted no puede decir Que es de Dios Y miente Engaña Defrauda Hace cosas que no debe Si somos de Dios El mal no nos tocará La maldición Ataca al cristiano Lo ataca al cristiano Que no es cristiano El cristiano Que es cristiano Que es parecido a Cristo Que es el significado De la palabra La maldición No logra entrar Venga lo que venga Él está firme Deshace ese mal Y vence O sea que hoy Hay que tener juicio Si no esta reunión No tendrá el valor Que usted necesita Hoy estamos aquí Para invocar El poder de Dios Para bendecir Su casa Su fuente de ingresos Bendecirlo totalmente Y usted Apropiese de la palabra Y si usted Ha sido de esos cristianos Medios secos No recuerdo el término Ese cristiano Que no es verdadero No Dios Hoy quiero cambiar Quiero vivir Tu palabra Quiero estar lleno Del Espíritu Santo Yo quiero andar Con Dios Y cuando llega el mal Yo estoy andando Con Dios En el nombre de Jesús Y usted vencerá Para la gloria de Dios Recuerdo una vez Que estaba con mi familia En otro país En un coche Y estaba siendo atacado Por un dolor Y yo no quería decirlo Y todos Estaban conversando Y yo cantaba El Señor Es mi pastor Y nada Me faltará El Señor Es mi Pastor Y me iba riendo Y el dolor salía Y volví Y repetía Hice ese viaje Manejando Y los niños Todos pequeños Y yo alabando A Dios así Y Dios A tú hermanos El Señor Es su pastor Nada le faltará En el nombre de Jesús Ellos no entendieron Que pasaba Porque yo estaba allí Unido a Dios En esa oración Y el mal desapareció El mal no aguanta A quien anda con Jesús Quien está resguardado Por ese muro de fuego Segunda pregunta Doctor Soares Si la Biblia Fue escrita por hombres ¿Por qué debo creer Que todo lo que está escrito En ella Es verdad? Usted no cree En lo que yo predico Porque yo también Soy hombre O sea Dios me está usando No sirve de nada Si fuera un santo Un ángel Cuidado Satanás Puede transformarse En un ángel de luz La Biblia Fue escrita por hombres Fue escrita por hombres Pero la Biblia ¿Por qué debo creer en ella? Tardaron 1600 años Para terminarla Más o menos 1600 años Alrededor de 40 hombres Personas Fueron usadas Para escribirla Muchos No sabían Lo que el otro Escribió Pero no se encuentra Un error El mensaje Es el mismo Nunca se encontró Un error En la Biblia Y ni se va a encontrar Parece que fue escrito Antenoche Es actual Si el mundo Tiene mil años Más de existencia La Biblia Será actual De aquí a mil años Igualita Aquella generación Que va a vivir Si llega hasta allá O diez mil años Más Esa generación Va a decir No hay error En la palabra De Dios Y es tan agradable Esa palabra Por eso No deje de leer La Biblia No deje de leer La palabra Olvídese Que Dios usó Al hombre Y lo usó De verdad Y gloria a Dios Por los que fueron usados Que sufrieron Que escribieron Porque antiguamente No había máquina De escribir No había computadora No había Lapicera Tenían que repasar En la piedra O en el cuero En el papiro O lo que fuera Era copiada Manualmente Y eran los escribas Los que lo hacían O sea Letra por letra O por letra Letra por letra Y gloria a Dios Que llegó hasta nosotros A nuestro A nuestro tiempo Recuerdo que cuando Era chico En la iglesia bautista Me impresionó Los hermanos Estaban contando Las persecuciones De la edad media Que la Biblia Sufría Porque era prohibido Usar la Biblia La religión dominante Decía que era Libro del diablo Imagínenselo Yo escuché A un sacerdote De mi ciudad Un italiano Decir Es del demonio Es del demonio Si ya oí decir eso Yo me quedé Mirándolo a él Usted no sabe nada Por eso recuerdo Que me impresionó Y dicen que La gente de la inquisición Llegó a una estancia Estaban dándole comida A los cerdos Para esconder la Biblia Pero no había como Alguien puso La Biblia Dentro del balde Y puso La comida Que habían Que habían preparado Para los cerdos Encima Y mataron A toda la familia Era algo Algo serio Porque la familia Era de Jesús La persecución Fue muy grande El día que usted Pueda leer Sobre la inquisición En la edad media O el Google En el nombre de Jesús Usted se horrorizará En el nombre de Jesús Que ellos lo hacían En el nombre de Dios Mis manos Quiere decir Yo tengo una hija Supongamos Que pongas Y el hijo En el nombre de Dios Y ella lo hizo Y el otro le escribía Al líder religioso De la ciudad Mire Hay un señor Llamado R.R. Suárez Creo que él es brujo Él hace brujerías Y ellos me apresaban Nadie decía Que había sido acusado De ser brujo Y empezaban a torturarme Para que les dijera Lo que hacía de malo Y ni sabía de eso Decirles que Tenían máquinas Para quebrar los huesos Estiraban los miembros De la gente Eran locuras Esos tiempos En el nombre de Dios Entonces mataron En esa estancia Años después Alguien encontró El balde La comida Se había secado Se había vuelto Algo, algo duro Lo sacaron Y la Biblia Estaba intacta Ellos tuvieron La capacidad De preservar La Biblia De esa manera Hermano No tiene un error Dios la guardó Es palabra Para nosotros Cualquier libro Que se escribió Hace 200 o 300 años Tiene que ser adaptado Para nuestra realidad Este no Este es actual Y siempre será ¿Por qué? Porque es la palabra De nuestro Dios Ahora vamos A abrir el corazón Veo el show De la fe Casi todos los días Y soy bendecido Por las palabras De Dios Trabajaba En otra región Del país En el transporte De mercaderías Pero la crisis mundial Afectó mi negocio Y quebré Para empeorar La situación Empecé a consumir drogas Algo que en mis 33 años De vida Nunca había hecho Me interné En San Pablo Y hoy estoy libre Del vicio Sin embargo No consigo trabajo Y sin dinero No tengo como mantenerme O iniciar un nuevo Emprendimiento Probablemente Terminaré viviendo En las calles Doctor ¿Cómo debo actuar Frente a esta situación? La situación es seria Usted necesita convertirse Hermano Usted no conoce La palabra de Dios Dice que le gusta El show de la fe Pero el show de la fe Para usted Es un solo show Pero tiene que ser Transmisor de la fe Eso de la situación Situación mundial Ya mejoró Ahora quien está En el negocio De la importación Está ganando mucho dinero Las empresas aéreas Nunca tuvieron tantos vuelos Como los que salen De nuestro país Y usted está mal Y aunque estemos En la mayor crisis Una persona de Dios No se dobla Si hoy aquí hay alguien En esa situación Póngase en telepresencia De Dios Exponga su situación Pídale a Dios Que lo examine Si está en pecado Déjese pecado Pídale perdón Tome una decisión Pero aquí inmediatamente Dios abrirá las puertas Yo era un joven Soltero Y la situación Era trágica Seria en esa época ¿Qué hice? Fui vendedor En la feria Dios me abrió Esa puerta A mí Y vendía Siete jugos Por mil Tres Tres vasos De helado Por mil ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ganaba mi salario Fui vendedor De puerta en puerta Vendiendo Cortes de telas Confecciones Y gloria a Dios Si es necesario Vuelvo y lo hago No hay problema Eso de ser dependientes De químico No sé lo que es Esa situación Si usted me muestra La marihuana Doctor Esto es marihuana ¿La miro? No, no me interesa Ni mirarla Para grabarla En mi mente ¿Qué gusto Tiene la marihuana? No sé Nunca la fumé O alguien Inhala esas cosas Quiero sentir El aroma De una comida Sabrosa Voy a inhalar Drogas No estoy loco Inyectarme En la avena Está loco O sea Y ponerla En mi corriente Sanguínea Algo Que ni se sabe Cómo fue preparado O sea Quiero decir Y se sabe El poder destructivo De esa cosa Es mejor estar Con Jesús Y dejar todo eso Voy a mirar Lo que nos sirve Está atado En el nombre de Jesús Miraré Al autor Y consumador De la fe Claro Voy a mirar Para las cosas buenas Hay algo que me molesta Con amigos o parientes Cuando empiezo a hablar De los demás Me da tanta bronca Todo eso Hay tanta gente buena Tantas cosas buenas ¿Por qué solo se ven Las cosas malas De una persona? Hay una persona De un metro y sesenta y seis Un tamaño normal ¿Sí? Y ella tiene un defectito Que renguea una pierna Pobre de ella Renguea Olvídese del defecto Hermano Pero Ella tiene una mano Más grande Más chica Es la mano que tiene O la mano de ella ¿Cuál es el problema? Una mano de cinco dedos Si fuera cuatro Gloria a Dios Vea las cosas buenas De la persona Si usted empieza A mirar las cosas malas Y le hace mal Yo no quiero saber Y hasta en un bandido Veo las cosas buenas Que tiene Primero que él fue creado A imagen y semejanza De Dios Oh hermano Deje toda esa vida Usted puede tener vida Y vida en abundancia Y sea la persona Que Dios quiere Que usted sea Amén Déjenme orar Por los que están en casa Ahora haremos Una gran oración Padre Entro ante tu presencia En este momento A favor de los hermanos Que hoy oyeron Esta palabra Y que no son pocos Padre Personas que despertaron Personas que serán Más responsables Personas que serán Más practicantes De tu palabra Hombres y mujeres Que aceptarán desafíos Enviados de los cielos Y que van a cumplir El llamado del Señor Tengo la seguridad Que tu Señor Estás actuando Yo creo Que hoy es Un día de bendiciones Y voy a usar La autoridad Que tu Señor Me has dado Para bendecir A estas vidas Úsame Señor En el nombre De Jesús Como ministro De la palabra De Dios Entro en esa Debilidad moral Que hay en su vida Y usted sabe Que Dios ya ha hablado Sobre eso Con usted Y yo Hato al demonio De esa debilidad Y digo Espíritu maligno Sal de esta persona Llévate toda tu tentación Sufrimientos Todo tu mal Lo determino En el nombre Del Señor Jesús Y ustedes digan Gracias Jesús No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré